hola 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 bienvenidos a nick at bat bienvenido a este nuevo programa de gp producciones audiovisuales transmitido en vivo por twitch y resubido a la página de youtube gp producciones audiovisuales te recomiendo seguirme en nuestro canal de instagram y tiktok como nick at bat y en facebook como leones rumbo al campeonato sin más que agregar comenzamos porque el día de hoy se llevó a cabo el partido entre el equipo invicto gigante de rivas contra los leones de león por parte del equipo de arriba saliera loma de los sustos el leonés fidencio flores fidencio flores que tuvo un primer inning de alarido solamente pudo sacar a un out y permitió cinco hits de forma consecutiva que permitieron a los leones anotar cinco carreras todas ellas limpias solamente propinó un ponche y su efectividad se elevó a 15.43 al rescate de fidencio flores salió jesús garrido ángel obando y brian torre que pudieron minimizar la ofensiva lonesa y entre ellos permitieron solamente dos carreras más por parte del equipo de león jesús linares hizo su debut como abridor una apertura de cinco innings y un tercio permitió cuatro hits dos carreras ambas limpias y propinó cinco ponche dejó su efectividad en 2.16 recordemos que linares debutó contra el equipo del borde con esconde ponches en el único inning que lanzó el partido terminó 7 a 2 los fanáticos hicieron presencia en el estadio metropolitano a pesar de las cuatro derrotas de forma consecutiva que había sufrido el equipo de león que hoy mismo le puso fin a la racha negativa de león y al invicto de los gigantes de rivas por parte de león en el relevo ernesto glasgow joaquín acuña y junior telles ya la duopleta que tiene león establecida con acuña y telles cerraron el partido y le dieron la ventaja a león bateadores destacados britón se fue de 3-2 con dos carreras impulsadas bernadina de 2-2 con una carrera impulsada recibió tres bases por bola y leandro castro de 4-2 con una carrera impulsada también en el siguiente partido la jornada el equipo de los tren del norte contra los tigres de chinandega no pudieron terminar el encuentro un duelo de picheo que estaba 0-0 en la baja del quinto episodio tuvo que ser suspendido por falta de condiciones en el terreno de juego y así queda la tabla de posiciones el conjunto de rivas ya perdió su primer juego queda con cinco ganados uno perdido en el primer lugar en el segundo lugar los tigres de chinandega con juegos pendientes con tres ganados dos perdidos el equipo de león queda con tres ganados cuatro perdidos a 2.5 juegos del primer lugar y en el último puesto empatados el equipo de los indios del bower contra el tren del norte dos ganados cuatro perdidos a tres juegos y medio del primer lugar y esta es toda la información de la jornada de hoy ponte al día siempre con ni capaz y nos vemos la próxima jornada